Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya ando trabajando. Ando ahorita en mis labores, en esta casa, donde trabajo dos días, que les he contado, y ando ya súper cansada, recordándoles pues, que de verdad, uno se acostumbra a leer a las personas. Ustedes saben que no soy mucho de videos, pero hay que trabajar el canal, que no queda de otro. Espero que todos tengan un bonito inicio de semana, ya que es la segunda semana de septiembre, el mes patrio en mi país, y tengo a la genema un poquitito mala de la tos, me la traje conmigo. Y ahí está dormida. Estoy prácticamente sola. Los muchachos que viven acá se visten y se van para la universidad. Y yo me quedo aquí, sola, al ruido de la lavadera, estoy lavando la ropa blanca. Ya casi termino, ya casi son las nueve, no sé qué hora son, pero ya casi son las nueve. Pero no quería pasar el día sin desearles un bonito inicio de semana, la segunda semana de septiembre. Un beso, un abrazo a todos. Miren, así ando, así ando, de chakras. Y aquí, por aquí, por aquí, por aquí tengo mi instrumento de trabajo. Ando trapeando. Ando trapeando ahorita la cocina. La cocina de este lugar, esta cocina es lindísima. Bueno, me encanta a mí. Hasta la vista, babis, y gracias. Gracias. Gracias.